Bienvenidos a este el mejor canal informativo, noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Defensa advierte que buscan ampliar la detención de Añez. Abogados de la expresidenta apelaron la decisión de fraccionar el proceso por sedición, mientras esperan la audiencia de cesación de la detención. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Estaremos leyendo todos sus comentarios. La defensa de Giannini Añez advirtió que buscan ampliar la detención preventiva de la expresidenta al fraccionar el proceso por el caso de supuesta sedición que el gobierno ha denominado golpe de Estado. Añez enfrenta cuatro proposiciones acusatorias en la Asamblea Legislativa que esperan tratamiento y aprobación para juicios de responsabilidades y dos procesos en la vía ordinaria, uno seguido por la empresa boliviana de almendras por designaciones supuestamente contrarias a la institución, cuando Añez era presidenta y el otro abierto por presunta sedición para asumir la presidencia. En una entrevista concedida, el abogado de Añez, Luis Guillén, recordó que este lunes el juez a cargo del caso golpe emitió un auto con el que estaría fraccionando el proceso de delitos contra el Estado y en delitos anticorrupción, resoluciones contrarias a la constitución e incumplimiento de deberes. La autoridad judicial dispuso remitir su auto ante la oficina de juzgados para que mediante sorteo se asigne un juzgado anticorrupción para esos dos delitos. Para evitar que el caso se divida en dos, la defensa interpuso una apelación al considerar que tienen una garantía institucional y el juez actuó de oficio sin comunicar a las partes ni plantear una incompetencia. Para Guillén, es un intento de que Añez siga con detención preventiva, ya que no se ampliarán los hechos investigados, sino que se abrirá un nuevo caso por el que la Fiscalía seguramente imputará a la expresidenta y solicitará otra vez su detención preventiva. Añez ya cumple esta medida por seis meses, justamente a raíz del caso golpe, y lleva más de cuatro recluidas en la cárcel Paseña de Miraflores. La defensa espera, por otra parte, que hasta el viernes o máximo hasta el lunes se fije audiencia para atender su segunda solicitud de detención preventiva, ya que el procedimiento establece un plazo de tres días para su tratamiento. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Esto es Noticias al Día. Tengan todas y todos ustedes muy buenos días. Estamos acá con la bancada de Comunidad Ciudadana, varios de nuestros diputados, senadores, senadoras, diputadas, para hacer referencia a la decisión que ha tomado el día de ayer la Fiscalía General del Estado o la Fiscalía del Movimiento del Socialismo de Rechazar el Proceso por el Fraude Electoral realizado en el año 2019. Lo primero, ninguna investigación de un instituto puede reemplazar una auditoría firmada por el Estado boliviano, con la Organización de Estados Americanos, que ha sido realizada in situ, con una organización que ha sido obedora antes, durante y después del proceso electoral y que conoce además las características sociales de este proceso. Lo segundo, rechazamos enfáticamente que no exista independencia de poderes y que sea el Fiscal General del Estado el que pone en duda las decisiones que adopta esta Asamblea Legislativa. El 24 de noviembre del año 2019, la Asamblea Legislativa, conformada por más de dos tercios por asambleístas del Movimiento al Socialismo, anuló las elecciones generales del 2019 basada en el informe de la Organización de Estados Americanos, lo que además le da un valor extra a la auditoría realizada por la OEA, reconocida por la Unión Europea. Que hoy el Fiscal General pretenda desconocer, en base a un análisis que se inventa, donde la Fiscalía decide qué pruebas se presentan y qué pruebas no se presentan, nos parece un atentado a la democracia y sobre todo al primer órgano del Estado, que es la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. Tercero, vemos alarmados que existe una serie de ataques realizados contra la oposición, primero contra el presidente de nuestra alianza, Carlos Mesa, y después contra los parlamentarios, donde se anuncia que van a empezar a perseguir a miembros de la oposición. Por lo que vamos a tomar las medidas internacionales que correspondan en materia de derechos humanos para proteger nuestra integridad, la integridad de la alianza y la integridad de los ciudadanos que han formado parte de las protestas pacíficas del año 2019. Por último, vamos a realizar tres acciones coordinadas que nos parecen importantes. Lo primero es hacer una petición de informe escrito a la Fiscalía General del Estado para saber por qué se descarta la auditoría de la OEA, quién es el fiscal general y qué competencias tiene para descartar la auditoría de la OEA. Segundo, por qué se contrata esta empresa, qué características tiene, si se ha licitado o no se ha licitado, se ha hecho por invitación directa, cuánto le ha costado al Estado boliviano, cuáles son las credenciales de esta auditoría, etc. La segunda acción, vamos a mandar una nota al vicepresidente del Estado plurinacional y a los presidentes de ambas cámaras exigiendo que se haga respetar las decisiones que toma la Asamblea Legislativa plurinacional y que no por seguir el juego partidario al MAS pongamos en duda la institucionalidad que debe existir en el país. Y la tercera, las acciones internacionales que vamos a levantar tanto en el proceso respectivo al fraude como la petición de garantías en materia de derechos humanos para el líder de nuestro partido, los asambleístas y la población civil organizada que se ha manifestado de manera pacífica. Y es importante hacer énfasis en esto, pacífica el año 2019. Porque esto no es algo que nos tenga que contar el movimiento al socialismo. El movimiento al socialismo se inventa una mentira y utiliza todo el poder del Estado para tratar de posesionar esa mentira, perseguir a la ciudadanía, perseguir a la oposición política, lo que nos parece una aberración y un atentado pleno contra la democracia. La gente tiene un límite y ya han pasado los 100 días donde se le ha dado la oportunidad a este gobierno de actuar en pos de la gestión y en pos de la pacificación. Han hecho todo lo contrario y por supuesto la paciencia de la gente se va a ir cansando porque no hay reactivación económica, no hay vacunas, han incumplido en todas sus promesas y por supuesto la paciencia tiene un límite. Nosotros hemos pedido que se publique primero para emitir un criterio, segundo, que no se instrumentalice políticamente este informe, que más bien sea un insumo para llegar a una verdad histórica, que sea un insumo para pacificar el país. De lo contrario, vamos a seguir con un discurso, van a tratar de tergiversar la verdad y por supuesto sostener esta teoría de golpe de Estado que no tiene absolutamente fundamento. Diputado, ¿el movimiento político se está calentando demasiado? Se habla de la reactivación de las pititas. Bueno, primero esperamos que el presidente le pida disculpas a la población por haber faltado a su promesa de pacificación y de gestión. Tiene que pedirle disculpas a la población por haberle mentido en la campaña y por haber hecho absolutamente lo contrario durante toda esta gestión. Perseguir, seguir reprimiendo, tratar de cobrar revancha sobre lo sucedido en 2019 y en 2020. Entonces, en todo caso, tiene que pedir disculpas por no haber hecho, por no haber cumplido su palabra y segundo, por haber hecho una pésima gestión y además por jugar con la salud de los bolivianos con respecto a la vacunación masiva. Justo no hay vacunas, ¿no, diputado? No hay vacunas, no hay reactivación económica y lastimosamente para los bolivianos este gobierno está haciendo todo lo contrario a lo que había dicho que iba a hacer durante la campaña. ¿Corresponde un proceso a la renuncia del ministro de Salud? Corresponde primero que asuman una responsabilidad, el fracaso de la vacunación masiva. Después de un show montado donde se ha sacado en hombros al ministro, nosotros hemos denunciado que no se ha cumplido con los estándares y ahora le han mentido a la población con respecto a la segunda dosis de la Sputnik. En todo caso, por supuesto que compete a las autoridades primero la destitución y segundo, deberíamos, vamos a iniciar nosotros en todo caso acciones más adelante con respecto al incumplimiento de este ministro y de todos los viceministros. Habría que pedir disculpas a la población por no haber pacificado a este país, por haber mentido durante seis, siete meses de gestión, donde él ha dicho que íbamos a llegar a un acuerdo donde íbamos a pacificar e íbamos a hacer gestión. Ha incumplido todas sus promesas, le ha mentido a los bolivianos y tiene que pedirle disculpas a los bolivianos por haber faltado a su palabra. Por otro lado, tiene que llamar a la pacificación, tiene que cesar la persecución política y, por supuesto, tendría que pedirle disculpas a todas las instituciones y a todas las personas a las que le ha vulnerado los derechos humanos. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.